El Ministerio de Trabajo realizó este martes una feria de empleo donde ofrecían más de 190 puestos. Los jóvenes resaltaron la falta de oportunidades. De la ciudad de Limpio vengo y vamos a ver... ¿Algo específico? La verdad que no soy muy delicada en lo que es el trabajo, soy para cualquier cosa en lo que sea y el horario que sea, con tal de conseguir un buen trabajo. Puede estar muchísimo a conseguir empleo y más si es que no tenés experiencia laboral. ¿Cuántos años tenés? 19. ¿De dónde venís? De Capiatá. Creo que venga nomás, con tal de trabajar. ¿Estudias? Sí, estudio. ¿Qué estudias? Primer año de contabilidad. Y un poco difícil porque piden experiencia en casi todos los locales. ¿Ya buscaste así independientemente? Sí, muchísimo. ¿Desde hace cuánto estás buscando? Y hace cinco meses por ahí. Incluso este hombre de más de 30 años, siendo licenciado en enfermería, lamentó la falta de oferta laboral. Hoy en día es muy difícil acceder a un puesto laboral. ¿Tenés alguna preparación? Sí, soy licenciado en enfermería. ¿Pero no hay laburo en eso? No, no hay. Hasta ahora no he encontrado ninguno. ¿Qué te gustaría, por ejemplo, si es que conseguís acá? Atención al cliente. ¿Te resulta más fácil? Voy a poder desenvolverme más en esa área.